qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal cybershop volvemos a analizar un smartwatch con android en este caso tenemos la marca Nigro con su referencia D05 vamos a ver qué sensaciones nos deja este increíble smartwatch vamos a revisar qué incluye su contenido como vemos en la caja incluye solamente el nombre de la marca y aquí se asoma a primera vista lo que es el smartwatch miremos qué más incluye este dispositivo acá vemos al fondo sus accesorios lo que sería una base de carga vamos a ver qué tal funciona vemos que se adhiere perfectamente de una manera muy sencilla podemos inclusive soltar y ella automáticamente se adhiere al dispositivo continuemos tenemos también el cable micro usb para cargar este dispositivo tenemos también lo que es el pequeño destornillador y tornillos de repuesto incluye un protector de pantalla en este caso bastante bien y también tenemos lo que sería el manual de instrucciones que viene con ilustraciones a color me parece muy bien lamentablemente está totalmente en inglés y en chino como se pueden dar cuenta finalmente nadie lee esto hablemos del diseño este smartwatch D05 cuenta con una pantalla de 1,39 pulgadas un chasis totalmente en aluminio y me gusta mucho que tiene los números romanos grabados en el chasis de excelente calidad por lo que no se van a borrar cuenta con un único botón para dar una apariencia de un reloj de toda la vida para los que les gusta algo más conservador la correa es en cuero no sé si es cuero genuino aunque la calidad y la sensación en mano así lo parezca pero pues no lo puedo asegurar en la parte de atrás observamos lo que sería el sensor de frecuencia cardíaca los pines para cargar el dispositivo y por supuesto el altavoz la parte trasera es en plástico pero no quiere decir que sea de mala calidad vamos a encender el dispositivo para ver toda su funcionalidad lo primero que nos deja ver es su increíble calidad de imagen como había dicho anteriormente cuenta con tecnología amoled y me gusta mucho porque satura los colores lo que nos da una imagen bastante viva y los colores negros son realmente puros además nos va a ayudar muchísimo en el consumo de batería antes de ver las funcionalidades de este bonito smartwatch quiero enseñarles el hardware de este dispositivo para esto he descargado la aplicación cpu z aquí vemos que es un procesador mediatek de 4 núcleos a 1,30 gigahertz de 28 nanómetros acá nos permite ver la referencia o el modelo del dispositivo el tamaño de la pantalla que es de 4.71 pulgadas resolución de 400 x 400 píxeles y una densidad de píxeles de 120 píxeles por pulgada realmente una pantalla de gama alta la memoria ram es de 512 ram aquí dice que 463 y la memoria interna es de 8 gigabytes dice que tenemos 5,44 la versión de android 5.1 tenemos el estado de la batería y la temperatura veamos las funcionalidades de este dispositivo si deslizamos hacia la parte de abajo tendremos lo que son las notificaciones aquí vemos que tenemos un whatsapp y se puede leer correctamente si deslizamos hacia arriba tendremos esta información que está la batería la información de señal y la fecha si deslizamos hacia la izquierda tenemos los toggles o acceso directo a lo que serían las conexiones si deslizamos tenemos el optimizador del smartwatch simplemente al tocar elimina el caché y cierra las aplicaciones en segundo plano y aquí tenemos el estado del tiempo si deslizamos hacia la parte izquierda tenemos lo que sería el menú que es algo muy común en estos dispositivos está el teléfono los contactos que se pueden visualizar perfectamente aquí están todos los contactos se ven bastante bien si seguimos tenemos la opción de mensajes la opción de salud que nos muestra el sensor de frecuencia cardíaca al presionar ya comienza a trabajar y realmente ha funcionado muy bien tenemos lo que es la opción de podómetro reloj ayudante es donde nos muestra el código qr para descargar la aplicación y algunas configuraciones aquí tenemos el código para descargar la aplicación y poder conectarlo con nuestro dispositivo la opción de música obviamente sólo reproduce la música que tengamos en el teléfono y aquí tenemos algo importante que youtube lo ha descargado para ver el rendimiento en esta plataforma bueno abrió youtube vamos a ver cómo se comporta en esta plataforma vemos que funciona bastante bien y el altavoz es bastante potente para este dispositivo me descargado anteriormente el google chrome para que ustedes puedan ver cómo se comporta en la navegación este dispositivo vemos que entró a google vamos a entrar a cualquier página la página de semana por ejemplo vemos que carga bastante bien todo el contenido se puede leer sin ningún inconveniente ha cargado inclusive las imágenes me parece bastante bien la opción de herramientas nos deja ver algunas configuraciones como el estado del tiempo que carga perfectamente las alarmas la grabadora de sonidos calendario el típico administrador de archivos descargas barómetro el navegador propio del dispositivo la app store que es una tienda de aplicaciones propiedad del dispositivo que está en fase beta y realmente no tiene muchísimas aplicaciones aquí vemos que entra y está cargando algunas las cuales tenemos solamente las principales pero la gran ventaja es que tenemos play store aquí carga casi cualquier aplicación la podemos instalar desde juegos cualquier tipo de aplicación como si estuviéramos en nuestro propio teléfono he querido hacer una prueba de rendimiento y me descargado este juego que se llama temple room vamos a ver qué tal se comporta ha cargado el juego vamos a ver qué tal su jugabilidad vemos que se comporta muy bien la calidad de imagen es excelente y el sonido lo que se puede esperar de este tipo de dispositivos es muy bueno suena muy fuerte bueno ha funcionado perfectamente volviendo acá a la esfera principal para todos los que nos gusta la personalización podemos cambiar la esfera ya que trae varias incluidas de excelente calidad pero eso no es todo además podemos descargar directamente desde este smartwatch por medio de nuestra red wifi y vemos que está cargando quizás tarda un poco en cargar las esferas pero descargarlas realmente es muy sencillo vamos a esperar a que cargue se han cargado algunas esferas descarguemos esta para ver con qué facilidad lo podemos hacer aquí nos aparece que ha descargado que si la deseamos instalar le damos aceptar automáticamente queda instalada esta es la que nos hemos descargado y ya la podemos disfrutar sin ningún problema la aplicación con la que vamos a sincronizar nuestro dispositivo al teléfono se llama reloj ayudante aquí podemos ver que su interfaz es bastante sencilla totalmente en español pero en mi opinión es una aplicación muy básica solamente permite seleccionar las aplicaciones que queremos que nos notifique pero no nos va a permitir realizar llamadas por bluetooth mucho menos contestarlas y tampoco contestar los whatsapp que nos lleguen en el dispositivo por bluetooth pero para esto hay una aplicación les va a dejar el vídeo en la parte de abajo la aplicación se llama watchtroy que es muchísimo más completa y esta si nos va a permitir realizar llamadas contestarlas e incluso responder mensajes de whatsapp messenger y ver todas las notificaciones es mucho más recomendable que la que trae de fábrica este dispositivo amigos en conclusión que les puedo decir de este dispositivo me ha gustado muchísimo tú lo tienes en la mano y da una increíble sensación de calidad y belleza diría en mi opinión que está a la altura de un samsung ya un apple watch o un huawei watch realmente la calidad es muy buena tú lo tienes en la mano y te das cuenta que es un increíble smartwatch gama alta la calidad de imagen está a la altura de cualquier dispositivo gama alta los colores son muy vivos la calidad es excelente esta tecnología amoled me gusta muchísimo porque los colores negros son muy negros y esto nos va a ayudar muchísimo en el ahorro de la batería la correa es de cuero si no te gusta posiblemente la puedas cambiar es un dispositivo muy completo que en la play store puedes descargar cualquier tipo de aplicación el peso es muy ligero solamente pesa 76 gramos lo que lo hace bastante bien para utilizarlo en el día a día tiene una base de carga magnética que está muy bien no se va a soltar en ningún momento y no vamos a tener problemas que se nos dañe el cable porque es un cable micro usb estándar bueno amigos hasta acá la review de este increíble smartwatch digro d05 si les ha gustado el vídeo déjame el pulgar arriba suscríbete y hasta una próxima oportunidad chao